Por cierto, para terminar, señor Muñoz, veremos al expresidente, Chimo Puig, de ministro en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, esto suele pasar siempre con los presidentes, ya sean del gobierno, ya sean autonómicos, ya sean de cualquier competencia geográfica. Yo creo que el Consejo de Ministros, quien lo tiene en su cabeza, es el presidente del gobierno. Bueno, yo personalmente y políticamente para los valencianos y valencianas creo que sería una buena noticia que el presidente Puig formara parte del Consejo de Ministros, ya no solo por toda la magnífica gestión que hizo en la Comunidad Valenciana, sino también porque es una persona de consenso que seguro que puede aportar mucho a la política española desde otras instancias. Pero en cualquier caso, esto está en la cabeza del presidente del gobierno y estamos convencidos que los valencianos y valencianas tendremos una magnífica representación y confiamos en que configure un ejecutivo fuerte, que tenga ambición y sobre todo que desarrolle ese ideario y ese programa de gobierno progresista que nos hace falta a todos.